A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste tu vientre, dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante, de todas las horas Tu nombre es un hombre común, como las margaritas Siempre mi poca presencia, constante en mi mente Y para no ser tanto alarde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, tu nombre es mi madre Y con todo el corazón, para ti madrecita, Luis Castañeda A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste tu vientre, dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no ser tanto alarde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre